Ejemplo de las nuevas generaciones que apuntan hacia el futuro. Jura usted por el Dios de nuestros padres. Jura por la sangre derramada por los libertadores de América. Jura por el pueblo que lo eligió como diputado y que requiere su acompañamiento permanente para la construcción del futuro. Jura por nuestro territorio sagrado que recibió una ratificación de soberanía e independencia el pasado domingo 3 de diciembre cuando de manera casi unánime todo nuestro pueblo votó a favor de los nuevos derroteros que debemos seguir para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. No dar reposo a su alma ni descanso a su brazo hasta que vea cumplidas las funciones que le han sido encomendadas en su condición de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Lo jura? En nombre de nuestro pueblo bolivariano, noble, valiente, sacrificado juramos no dar descanso a nuestro brazo ni reposo a nuestra alma por desde esta trinchera, la Asamblea Nacional la casa de las leyes de nuestro pueblo construir para preservar, mantener la paz para nuestro pueblo hacer leyes, dar debates en función de la recuperación de la economía que se traduzca en la prosperidad para todo nuestro pueblo también hacer leyes, dar debates y trabajar incansablemente junto a nuestro pueblo para garantizar la recuperación del estado de bienestar social que ha sido agredido cruelmente por el imperialismo norteamericano también juramos desde acá trabajar incansablemente por el fortalecimiento del poder popular la organización de nuestro pueblo hombres, mujeres en cada comunidad y calle de nuestro país hermoso Venezuela también juramos seguir trabajando por la juventud por el futuro por el derecho a seguir soñando en un país independiente soberano y que construye con sus manos su destino desde acá le juro a nuestro pueblo al que nos eligió al que confía en nosotros que trabajaremos por una patria feliz próspera y que sonría todos los días lo juro si así lo hiciere que Dios que la patria y que el pueblo os lo premie como sé que así ocurrirá en caso contrario que os lo demande quede usted investido como primer vicepresidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela felicitaciones Pedro gracias